Preguntará cómo nos va a afectar. Aquí vamos a conocer otra opinión y otra voz de cómo podría afectarnos en el turismo interno, en el turismo externo, y cómo podrían, pues, verseme ya nuestros ingresos económicos. No, pero además, los turistas peruanos que tienen que, de repente, han comprado paquetes para que puedan visitar esa parte del mundo, en Ucrania, las reprogramaciones y el impacto negativo que se genera en la economía de los operadores nacionales que ya vendieron o reservaron esos paquetes con destino a Europa. Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencia de Viajes y Turismo, se encuentra con nosotros en la comunicación. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Señor Acosta, muchas gracias por su tiempo. Usted, por favor, ¿cuál es esta lectura de lo que viene pasando en esta invasión de Rusia a Ucrania frente al turismo nacional? Bueno, frente al turismo nacional, el turismo es el sector más golpeado y por lo que vemos, ya sabíamos, pero ahora está confirmado, será el que más tiempo tomará en recuperarse. Primero fue, primero la pandemia, después la situación política y ahora la guerra. ¿Qué pasa con esta guerra? Esta guerra, lo que está sucediendo es que las personas que ya tenían boletos o paquetes comprados hacia Europa, están postergando. Están postergando porque evidentemente quieren ver cómo se desenvuelve esta situación. Y si había algunos ciudadanos rusos ucranianos que pensaban venir, evidentemente no tienen cómo venir. Y esto no solo afecta de inmediato, sino afecta a largo plazo, porque como entenderán, va a quedar una catástrofe estos dos países con las consecuencias que trae una guerra. Pero Ricardo, ¿tienen ustedes alguna información con Mapavit de esta situación de paquetes cancelados? De repente nos puedes compartir un poco más información de cuántos paquetes se habrían cancelado los últimos días de aquellos peruanos que pretendían volar para Ucrania, para Rusia o ciertos países de Europa que se encuentran inmersos en este conflicto. Y de la misma forma, ¿cuántos paquetes de reservaciones se terminaron cancelando de personas que venían de esa parte de Europa en este conflicto bélico condeciendo a nuestro país? Bueno, los que venían se han cancelado un 100%, porque es imposible que viajen bajo esas condiciones. Y los peruanos en general habrán cancelado un 70%, pero no es que ha cancelado, sino está postergando. Ha cancelado ahora inicialmente, pero lo piensan hacer posteriormente, porque como repito, no sabemos por dónde se va a extender esto, ¿no? No sabemos si se va a limitar a eso, ya vemos nuevas amenazas de Rusia, veamos qué pasa. Lo más prudente es postergar. Y si hablamos en tema de cifras, más allá de los porcentajes, ¿cuánto significa el 100% y cuánto significa un 70%? ¿Tenemos esa data? No, exactamente no tenemos esa data. Así es, ahora, por ejemplo, si hablamos de los planes de contingencia como lo venimos exigiendo a todas las carteras, porque sabemos que cuando existe una guerra, pues todos los países nos vamos a ver afectados. En el sector turismo, ¿cuál es el plan de contingencia que debería ya estarse trabajando? Y si este anuncio del gobierno del 100% de aforo significa un alivio económico para ustedes. El 100% de aforo realmente es un alivio, es un alivio para el turismo en general, para el aeropuerto, para los viajes y demás. Pero vamos a tener el problema que si el petróleo continúa aumentando, los precios de los pasajes que ya estaban elevados van a continuar aumentando. ¿Y por qué estaban elevados? Porque hasta el momento, por aforos y demás, las líneas aéreas no tenían las frecuencias que tenían prepandemia. Por decir, 15 frecuencias, no, 10 frecuencias diarias a Miami, han bajado a 5, digamos. Y así, los precios para la región, lo que es México, República Dominicana, Santiago, Brasil, están bastante elevados. Y eso afecta mucho, afecta mucho. Por eso, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo es incentivando el turismo interno, que no es gran ayuda, pero por lo menos damos empleo a los artesanos, a las guías, a las bodegas. En algo se está incentivando. Y ustedes están manejando también bastante lo que hace ese turismo científico, que se da muchas veces con los viajes para investigaciones en países de mayor desarrollo. ¿Sabes si es que esto, por ejemplo, también ha perjudicado al sector con el tema bélico? Si es que los viajes científicos eran hacia Europa, evidentemente se han retraído todo ese tipo de viajes. Y no solo eran viajes científicos, sino viajes médicos, viajes familiares, viajes de incentivos a empresas, viajes de madres e hijos y demás. Todo se ve afectado. Estamos en plena reactivación, pero lamentablemente hechos como este retraen todo el mercado. Lo que necesitamos de parte del gobierno son incentivos tributarios. Necesitamos que den un año más de gracia, por lo menos, sobre el plan reactiva. Cosa que todavía no se ve efectivo. No sé qué está pasando. Nos falta eso, que es un gran apoyo. Como bajar el IGB, exonerar el IGB a los paquetes, la devolución de IGB a los pasajeros. Necesitamos ayuda. Porque finalmente el turismo es una cadena interminable de eslabones de empleos directos e indirectos. Así es, pero también el turismo es la puerta para que el mundo entero conozca lo maravilloso que es nuestro país. Recuerdo que en la última entrevista ustedes estaban planificando el turismo de cruceros. Pero llegó la tercera ola de contagios y ahora llega esta guerra de Rusia con Ucrania. ¿Ese proyecto cómo va? Lo de los cruceros ya liberaron, pero como han liberado tarde, ya perdimos muchísimos cruceros que dejen de llegar al Perú. Pero bueno, veamos hacia adelante. Con los aforos libres y vemos que están bajando, disminuyendo los protocolos, veamos que va a mejorar lo que es cruceros. Cruceros a nivel mundial ya están funcionando y tienen muchos protocolos. Entonces la gente puede tomar crucero de una forma segura. No se preocupen que, repito, los protocolos son muy estrictos. Les toma la temperatura a la entrada, durante y después. Yo quiero agradecer lo que mencionaste, Ricardo, sobre el tema de la ampliación del plazo para un año más para que ustedes puedan pagar el tema de reactiva, que algunas empresas recibieron como ayuda económica con estos préstamos a bajísimas tasas de interés. ¿Han sostenido algún nivel de reunión con el Ministerio de Comercio Exterior, con el ministro Roberto Sánchez, de repente con alguien del MEF, para que puedan comenzar a hablar sobre esta postergación del inicio del pago de reactiva? Esta postergación ya se viene hablando desde el año pasado, pero con estos cambios constantes del ministro se vuelve a estaca cero prácticamente. Sí, pero Ricardo, Roberto Sánchez es el ministro que sigue manteniéndose desde el inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo. Con Roberto Sánchez no creo que habría ese problema, porque él es el mismo titular de la cartera desde el inicio del gobierno. Claro, claro, pero no es él el que da el OK. Sí, lo que lo da el MEF, eso depende del MEF, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es, incluso ese mismo reclamo lo hizo Blanca Chávez de Ahora Perú. Dice que ellos mantienen una conversación, por ejemplo, con un experto, con alguien del MEF, del MINSA, y luego hay cambio nuevamente de gabinete y luego nuevamente retoman conversaciones y hay otra vez cambio de los viceministerios. Se habla incluso ya de una posibilidad del aumento del sueldo mínimo. Eso lo dijo la ministra Betsy Chávez. Pero nos preguntábamos, ¿cuán complejo sería para las actividades como el turismo, por ejemplo, que está un poco ajustado con ese tema de la pandemia, que ustedes suban el sueldo mínimo para sus trabajadores? Eso sería una locura, sería un gran error. ¿Cómo vamos a tener un aumento de sueldo mínimo si no estamos consiguiendo ni mantener las planillas? Eso, la ministra tiene que juntarse con el sector público y trabajar de la mano. Hay que consensuar ciertas cosas. No es que ella pretende, quiere y hace. No es así. Si pretendemos sacar este país adelante a pesar de todo lo que está sucediendo, trabajemos juntos, sector público y privado. No cuesta nada sentarse en una mesa y conversar, dialogar. No es que nos impongan eso, porque de lo contrario van a matar el turismo. Y el turismo es uno de los pilares para la economía. Es eso lo que tienen que pensar. Vemos que en los ministerios están sacando mucha gente que sabe, técnica, conoce, y están poniendo personas que no tienen ni idea del tema. Por eso es que se están dando estos errores día a día. Y ustedes, ¿qué es lo que pueden plantear en estos instantes como salida del problema? Por ejemplo, porque cuando hablamos del tema de turismo, no solamente hablamos, y es cierto lo que mencionas, es un sinfín de cadenas económicas de por medio. Hablamos de restaurantes, agencias de viaje, hablamos de operadores turísticos, hablamos de los guías, hablamos de los artesanos, de los mercados, centro de abasto, los que suministran alimento para los hoteles. Hablamos de los hoteles. Es un sinfín de actividades, el propio tema de transportes. Pues aquí hay una situación que no se está solucionando ni vino de forma integral. ¿Ustedes han propuesto de repente algún nivel de mesa de diálogo, mesa de trabajo, para que se pueda atender el turismo, por la cantidad de actividades que termina aglomerándose alrededor de esta industria? Nosotros conseguimos una mesa de trabajo pública privada con el MEF y con Comercio Exterior y Turismo. La misma que era quincenal y ayudaba a solucionar los problemas inmediatos. De pronto cambió el gobierno, se vio bloqueada esta mesa y hemos tenido unas dos reuniones en esa mesa y nada más. Entonces, estamos entrampados. Yo siento que ahora estamos volviendo a más de lo mismo en peleas del Ejecutivo con el Legislativo y no se dan cuenta que no sacamos el país adelante. Estamos empantanados y la gente necesita comer, necesita trabajar. Facilitemos. No hagamos promesas de campaña. La campaña ya pasó. Vayamos a cosas efectivas. El turismo es un gran pilar. El turismo da muchísimos empleos. La gente necesita, como ustedes mismos lo han dicho, los guías, los porteadores, personas vulnerables. O sea, pongámonos, ¿cómo podemos decir no más pobres en un país rico? Al contrario, cada vez estamos más pobres, está la situación más complicada. Pongamos, si el presidente de la República no tiene conocimiento de muchas cosas, que ponga personas técnicas. No ponga el tipo de personas que tiene, por favor. Esto es algo público, que todos lo vemos día a día. Así es. Y bueno, eso es con el turismo que es formal, pero también sabemos de que hay un turismo familiar, donde hay personas que tienen sus negocios en sus casitas, que ni siquiera tienen RUC, y que lamentablemente se han visto bastante perjudicados por el tema de la pandemia, y un gobierno que no ha volteado su mirada hacia ellos. O sea, el día 8 de marzo es el pedido del voto de confianza del premier Aníbal Torres, y sabemos de que a veces le da la palabra a algunos ministros para que explique su política de gobierno. ¿Qué espera usted del señor Roberto Sánchez, si es que él tiene la palabra? Mira, habría que analizar cosa por cosa. Por ejemplo, para que tengan claro un gran error, lo que el Ministerio de Trabajo pretende ahora, que los guías de turismo estén en la planilla de las agencias de viaje, lo cual es una locura, es imposible, porque los guías de turismo trabajan con 5, 10, 15 agencias diferentes. Ni ellos mismos quieren estar en la planilla de una agencia. Es algo que no está entendiendo. ¿Qué espero del ministro Roberto Sánchez? Que por favor tome un poco más de conciencia y nos dé la mano. Solucione. No solo nos escuche, sino intervenga con los diversos ministros que tiene y ayude. Finalmente es un ministro que aparentemente no está cuestionado, y si bien no es del sector, por lo menos nos ha venido escuchando. Entonces queremos que el turismo salga adelante. El turismo es la gallina de los huevos de oro. Ojo, el resto de países a nivel mundial, ¿qué está haciendo ahora que ya la pandemia parece que acaba y demás? Por lo menos ha disminuido bastante. Están saliendo en busca del turismo. Facilidades para tener turismo. Y nosotros, como peruanos, nuestros países vecinos, Ecuador tiene más turismo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros ahorita? Está espantando el turismo. Y Estados Unidos hace poco recomendó a sus compatriotas que no viniesen al Perú. ¿Por qué? Alegó terrorismo, violencia y ya no sé qué otra cosa. Pero no es así. Al contrario, tenemos que dar una buena impresión. El gobierno debe reinvertir. En vez de pensar en un aeropuerto en Chota, que no tiene sentido, es un absurdo, vamos a reinvertir en la infraestructura que ya tenemos. Es solo tener dos dedos de frente, señor. No se pide nada más. Bien, Ricardo Acosta. Muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa sobre ese tema del turismo, que no se está dando el enfoque necesario, pertinente, para que se pueda rescatar esa industria que termina aglutinando a muchas actividades económicas. Exitosa. Y que bien podría ser un espaldaroso económico para miles o quizá millones de familias. Muchísimas gracias, Ricardo Acosta. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muy bien. Buenas noches. Ocho con cuatro.